Vale, a ver A ver De aquí hay que sacar a los periecos Estos De lanza larga, no, porque Han huido ya Están fuera ya del mapa Aquí hay demasiada presión Ha caído toda una hundida Take aid Ready for the orders Quick march Arealcoy hoplitaes As you come on, break the launch Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición Aquí no vamos a resistir todo el rato Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Advanse Carriaco Slingers Quick march Ready and waiting Ready and waiting Sparta Ready and waiting Forward Missiles are waiting to us As the glory Bien Bien, toda esta unidad Ha huido Vale, van a llegar los refuerzos pronto Vale, estos que se pongan a flanquear Estos que se pongan a disparar Y estos también Mientras tanto van a llegar las unidades de refuerzo Que van a darnos casi una victoria épica Queda Temas Sparta Orderce understood Eye to command Incase Reining Dispandable Quickly now Vamos a rodearles. ¡FORWARD! ¡Sulligans! ¡ADVANCE! ¡SPARTA! ¡Javelin men! ¡Missile infantry! ¡FORWARD! ¡Missiles! ¡Double time! ¡Advance at speed! ¡Aquire! ¡Millé cavalry! ¡FORWARD! ¡Double time! ¡Rop Raiders! ¡Aquire! 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 ¡SPARTANS! ¡FORWARD! ¡FORWARD! ¡SPARTA! ¡FORWARD! 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 para Esparta, victoria para Esparta, victoria épica para Esparta, grandísima victoria para Esparta. Vamos a continuar, vamos a pillarlos a todos. Vas a hacer clic de nuevo en el botón. ¡Alguien que rompa la formación será culpado! Todos huyendo. Gran victoria. Victoria pírrica. 4.000 contra 2.500 y ganando. ¡Con dos cojones! ¡Pedro! ¡Ven! No, no quiero que venga. Pero vamos, perfecto. Perfecto, hemos sabido defender, hemos sabido luchar. ¡Pedro! Ven, hemos sabido hacerlo todo. Mira, la he ganado, victoria pírrica. 2.600 contra 4.000 y les ha matado 1.500 ellos a mi 2.500. Ah, no, al revés, o sea... Ah, verdad. Y eso les he ganado. Aguantando, aguantando, aguantando. Solo me entraban por tres lados diferentes. Y claro, su superioridad no servía para nada. Victoria pírrica. Matamos a todos sus prisioneros. Se acaba de comer contigo, cabrón. Asesina a este personaje, jesorios. Hola, pero si está ahí en Olvia. Sí, claro. Lo va a asesinar quien yo me sé. Y nada, ejército destruido. Ah, sí. Bueno, claro. Sí, se han cargado el ejército de guarnición de icono. Pero ya ves tú. Habían 44 hombres. Vale, pues con estos 4.000 hombres que han perdido... Van a hacer que yo... Pues bueno. Ataque o bien Tarso o bien Mazaka. Ya se verá. Más bien debería de esperar e ir a la defensiva. A la ofensiva. O sea, a la defensiva, perdón. Vamos a ver qué hago por aquí. Coste de mantenimiento. La ciudad de carrera en batalla. Bueno, vamos a dedicarnos a economía mejor. Por aquí. Y bueno, voy a dejar el episodio aquí porque vamos... Esto está finiquitado. Así que nada. Vamos a ver en el segundo. Bueno, vamos a acabar con estos. Huyen, huyen. Huyen y me voy a quedar aquí. En icono mejor. Aunque mejor acabar antes con ellos, ¿no? No, no. Ya vendrán. Otra vez. Y se meterán otra hostia más grande aún. En icono. Pues en icono mismo lo dejamos. En icono acabamos con ellos. Bueno, nos vemos en el siguiente. Huyen. Gracias.